...como una manera de calentar y no me voy a meter mucho en esto para poder dedicar bien con otras cosas, ¿vale? Pero es verdad que tenéis que empezar a pensar en judo, en definitiva. Es decir, que cuando estoy haciendo el ejercicio del puente, aquí, ahora tengo las caderas arriba, pensad en qué posibilidades vamos a tener desde estas posiciones de los puentes, y luego las maneras de girar. A mí, creo que de los giros más importantes en suelo, o que más transferencia van a tener a la lucha luego, son el de paso un pie por debajo un pie. Esto, cada vez que os cuesta un poco, empezáis a pasar el pie por arriba, el de paso, el pie por debajo un tiro, vais a verlo aquí a un ratito, que tiene una aplicación a muchas situaciones, y nos va a venir muy bien, ¿vale? Bien, ahora vamos a hacer un poquito de gamba, mira, sencilla, ¿vale? Gamba ahí, ahí, vamos a pensar un poco en sacar las caderas de la línea en la que se encuentran, ¿vale? Como si pegas un codazo, lo digo por los jóvenes, codazo, saco cadera, protejo, pierna, abrazo, ahora por allí lo enseño, juntos, ¿vale? Ahí, cambio, ¿vale? Pierna protegiendo con el brazo, y aquí, con apoyo, vamos a hacer un poquito de gamba sencilla, tranquilos, cada uno lo vea. Para estar tumbados, estamos de espaldas, vamos a empezar a estar de costado, ¿de acuerdo? Hay media espalda, toda la espalda que está libre ahí. Y a mí ahora me interesa que en esta gamba el codo, no deje espacios por aquí, que el codo esté pegadito, ¿de acuerdo? Que será una forma de evitar que haya huecos sobre los que luego empiezan a pasar cosas y empezamos a tener problemas. Luego, cuando esté sin gamba ahora, quiero que quede bien cerradito este codo aquí. Con este pie puedes trabajar, puedes defender, el otro está apoyado, ¿vale? Aquí, pero necesitamos ahora entender que estoy de costado, que estoy cómodo, en realidad, y que aquí no hay huecos, no hay huecos. No quiero esto. Por aquí entra el agua, como las piedras, empieza a romperla, y empiezas a tener muchos problemas, ¿de acuerdo? Vamos a concentrarnos en eso. Venga, por ahí, ya.